Música A tu lado mi negrita, a tu lado mi negrita, que te vengo yo a cantar Esta movidita tan bonita se la canto yo A Jesús Lozano, el más bravo, caitero mayor Esta movidita tan bonita se la canto yo A Jesús Lozano, el más bravo, caitero mayor Esta movidita tan bonita se la canto yo A Jesús Lozano, el más bravo, caitero mayor Para el currero, el más bravo, caitero mayor Siento bonita siempre primero Esta movidita tan bonita se la canto yo A Jesús Lozano, el más bravo, caitero mayor Siento bonita siempre primero Música 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 Movidita, movidita, de maniqueo a movidita, con gusto movidita, también feliz de paz, melodías infinitas que no son olvidadas, pero que bailan, pero que lo usan, movidita, buenas tardes, de canse lloré. Movidita, movidita, suave esta brosa, movidita. Movidita, movidita, suave esta brosa. Movidita, movidita, suave esta brosa, movidita, suave esta brosa. Movidita, movidita, suave esta brosa. Movidita, movidita, suave esta brosa. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!